La Zona Cero Bueno, pues nos estamos refiriendo a una parte histórica y una parte mitológica, porque aún hoy día todavía hay gente que sigue buscando esas 10 tribus perdidas, a pesar de que su diáspora ocurrió hace muchísimo tiempo, ni más ni menos que en el 740 a.C. Pero siempre quedó esa reminiscencia de que en alguna parte estaban en una especie de paraíso dorado, esperando el mejor momento para manifestarse y reagruparse con ese gran pueblo judío que en su época fueron cuando vivía David o el rey Salomón. Bueno, pues el hecho es que por distintos avatares, ahora contamos un poco lo que es la génesis de la historia, esas 12 tribus de Israel, al final hay 10 que desaparecen porque son capturadas, son esclavizadas y se mezclan con la población, pero siempre queda un poco ese residuo. Es decir, realmente desaparecieron, fueron ejecutados todos los miembros de esas 10 tribus o qué ha sido de ellos. Entonces surgieron distintos iluminados, distintos videntes, distintos profetas a lo largo de la historia, asegurando cada uno de ellos que tenía los datos precisos para determinar dónde estaban. Así que te puedes imaginar que se hablaba de lugares de Asia, se habló de lugares de África cuando apenas era conocida y luego cuando se descubre América, pues cómo no, mucha gente empezó a ubicar esas 10 tribus perdidas en América. O sea, que esa es un poco la situación. Estamos hablando de que, vamos a hacer una pequeña introducción si quieres, que Jacob, el nieto del patriarca Abraham, tuvo 12 hijos con 4 mujeres diferentes y que esos 12 hijos dieron lugar a esas 12 tribus. Es decir, por una parte, 10 tribus en el norte, recordaros la de Rubén, Simeón, Leví, Sacar, Zabulón, Dan, Neftalí, Gaz, Aser y José. Casi había que aprenderlo de memoria de eso porque igual que los reyes godos. Exacto, estaba pensando en la lista de los reyes godos, que es igual, ¿no? Y las dos tribus en el sur del territorio, que era Judá y Benjamín, que formaba, bueno, pues lo que es el típico reino de Judá con Jerusalén como capital. Entonces, a partir de ahí, ya sabes que el reino de Israel como tal, pues no duró mucho tiempo porque tuvo distintas invasiones. Y una de esas invasiones fue ni más ni menos la de Salmanasar V, en el año 740, que coge a 10 de esas tribus que no dejan rastro porque son deportadas por este general asirio. Y a partir de ese momento surge el mito. Es decir, se sabe que las lleva Siria, se sabe que las distribuye por distintas zonas. De hecho, su sucesor, Sargón II, bueno, pues lo que hace es que vuelve otra vez a dispersarla por distintos lugares, precisamente para que no haya rastro para nada de su enemigo, que su enemigo era Israel. Y este monarca deporta en el 722 a la región del norte del Eufrates a 27.000 miembros de la clase alta de Israel. Pero con esa misma finalidad. La finalidad era que desaparecieran en las brumas de la historia y en las nieblas del mito. Hay que decir que esta práctica era muy común entre los pueblos del Oriente Medio y era muy común y se utilizó, de hecho, hasta el Imperio Bizantino, que cambiaba poblaciones constantemente de un lugar a otro para esa manera de subicarlas, hacerlas perder su raíz y su entorno de vida habitual y de esa forma integrarlas en el Imperio donde podían ser beneficiosas. O sea, por ejemplo, es bien conocido, por ejemplo, que cuando el general visario conquista Cartago a los vándalos, la población vándala es partida. Hace una parte se vendía como esclavos y a parte del pueblo, básicamente masculino, se ha enviado a Siria a combatir contra los persas. Bueno, pues esto era exactamente igual. Lo que ha dicho Jesús está, además, refrendado por la Biblia porque aparece muy claramente indicado en Reyes, en el versículo 17, se dice claramente cuál es la zona en la que son ubicados en el norte de lo que sería Siria, al norte del arco de Leófrates, muy cerca de la frontera entre Siria y Turquía. Nosotros podemos decir ahora, y es curioso porque pese a todo lo que vamos a ver ahora que se ha hablado de estas leyendas, estas son de las leyendas que tienen algo de verdad, pero mucho de verdad, pero que sorprendentemente no tiene esa sorpresa nada que ver con esta historia, con la historia que realmente, según el mito, provocó la dispersión del pueblo de Israel, sino que la verdadera dispersión del pueblo judío que ha existido de verdad es muy posterior, como luego veremos, y dejó restos en todo el mundo. El caso cierto es que hay algo sorprendente y es que realmente las huellas de esta separación de este núcleo del pueblo judío llevado al norte de las fronteras de lo que sería Irak y Siria, se puede seguir hasta el siglo XX, dado que quedó una comunidad judía en el Kurdistán que se ha mantenido viva hasta mediados del siglo XX cuando fueron integrados en el Estado de Israel. Eran ni más ni menos que 100.000. Hablaban un arameo de versión muy antigua y aunque no eran judíos ortodoxos en el sentido propio, lo que sí que es cierto es que no había duda que lo eran, o sea, no eran en cualquier caso musulmanes, ya habían mantenido una cierta identidad judaica a lo largo de los siglos y de los milenios en esas zonas montañosas aisladas y aunque el idioma que hablaban era no exactamente el original, sino un arameo muy modificado, lo que no deja de ser cierto es que eran un pueblo semita que vivía en las zonas norte del Kurdistán hablando un lenguaje que procedía del sur y manteniendo unas costumbres y unas tradiciones que eran claramente de origen judío. El Estado de Israel a partir de 1948 los consideró como tales y los integró como comunidades dentro de la nueva nación. De hecho ahí siguen sus hijos, sus hijos son nietos porque han pasado apenas 60 años desde esa integración. Esta rama del judaísmo, iba a decir norte-iraquí o de la zona del norte-iraque o sur de Turquía, se ha mantenido viva hasta hoy mismo, con lo cual ahí podríamos decir que en realidad las 10 tribus no se fueron a ninguna parte allá en Estado durante todo este tiempo. Pero eso no forma parte del mito, el mito es mucho más bonito y el mito en general, más que con las 10 tribus perdidas con la invasión asiria, es a dónde llegaron los judíos cuando su pueblo realmente fue dispersado. Y su pueblo realmente fue dispersado porque es verdad que sufrieron terribles embates a lo largo de su historia, tuvieron tres elementos fundamentales. Uno, las dos rebeliones judías, la de Simón Barguiora y la de Simón Barcojeva, es decir, la última, la del Hijo de la Estrella, que es cuando los romanos barren literalmente lo que queda de la judea, no independiente, pero que sí intenta serlo. Y es cuando en esas dos grandes rebeliones, la del año 70 y la otra, la del siglo I, la del siglo II, la población judía se reparte a lo largo del mundo que ellos conocían, y el mundo que ellos conocían era el Imperio Romano. Ya había colonias judías en muchas partes de Europa y de todo el Mediterráneo, pero a partir de las dos grandes rebeliones es cierto que el pueblo judío se dispersa por el mundo. Y de esa dispersión ha habido siempre dos grandes núcleos, los askenazi, que nacen en Europa central, y los sefarditas, que tuvieron claro cuál era su origen, sus costumbres, y tuvieron siempre una unidad etnitaria como pueblo. Pero hay otros muchos grupos que no, que se perdió su pista para siempre. Entonces, lo interesante es, ¿eso es una leyenda o es verdad? Claro, porque en la parte de verdad, los sefarditas, por ejemplo, que es tan fácil seguir el rastro, por las propias características del pueblo judío, por las razones que sean, es tan fácil seguir el rastro de dónde han estado, por dónde han pasado, qué huella genética incluso hay en los lugares en los que ellos han estado, que parece increíble que algunas de esas tribus se hayan perdido totalmente. Pero es que fíjate que extremos se perdieron. Ahora podemos empezar la lista, porque las hay desde China hasta el norte de las montañas de la India, pasando por África. O sea, hay realmente comunidades de origen judío sorprendentes. Hay una excepción, que es la única que no vamos a contar hoy, porque realmente no es una tribu perdida. Es la única excepción de conversión que existe en la historia, que son los jázaros. Una tribu nómada turca que se asentó al norte del mar Caspio, que a mediados del siglo VII-VIII se convirtieron al judaísmo. Caso único en la historia. Pues bueno, quedan sus restos. Los judíos de montaña, los tats de las montañas de lo que hoy son las aves repúblicas soviéticas de Georgia, Azerbaiyán y parte del Dagestán. Bueno, son apenas mil, un millar. Entonces, conocidos como judíos de montaña, han seguido permaneciendo en la región durante milenios. Y fíjate que es curioso que ellos se utilizaban, sin embargo, como lengua ceremonial y como lengua de escritura, el árabe, hasta tiempos relativamente recientes. Pero bueno, aparte de los judíos de montaña y los casos restos judíos del Cáucaso, que forman parte de una historia muy diferente, lo que sí que es verdad es que hay pequeñas comunidades que se atribuyen a sí mismas el hecho de ser judíos en los lugares más insospechados del mundo. Entonces, la verdad que el misterio de cómo se han ido desentramando una a una esas pequeñas comunidades para de verdad demostrar que hay una cosa más absurda. El Estado judío es uno de los pocos estados judíos, estados étnicos que caen en el mundo. Entonces, intentar demostrar si alguien es judío o no es algo absurdo. Porque puedes declarar judío, ya está, lo soy. ¿Quién dice que no lo soy? Si he dicho que lo soy. Bueno, pues los judíos tienen que demostrar que por los ritos, por la religión, por las costumbres, por las consecuencias o incluso por los rastros genéticos, puede haber algo de los judíos originales en todas estas poblaciones de lo más pintoresca que van desde los Lemma de África del Sur hasta una pequeña tribu de Birmania. Sí, porque te puedes declarar judío, pero digamos no pasas a formar parte de la oficialidad. Es muy complicado. Incluso tienes que demostrarlo si, por ejemplo, a través de un matrimonio con una persona de origen judío, bueno, pues tienes que demostrar que tienes a alguien en tus raíces. Lo que ocurre es que casi todo el mundo, el mundo occidental, puede tener alguna derivación en sus raíces genealógicas del mundo judío, ¿no? Hay un momento, me recuerda a la novela, hay una novela de Blingbog que se sorrena en los años 30, donde un país africano se convierta en nazismo. Entonces deciden que son arios, porque les da la gana. Bueno, pues es algo muy parecido. Entonces ellos lo discuten, incluso lo debaten en la novela. Es decir, bueno, pues esto es más o menos algo parecido. Es decir, tú te puedes declarar judío y, como tanto, tener una serie de elementos simbólicos o de tradición que te puede hacer pensar que has podido tener un contacto. Pero claro, la diferencia es, ¿eso es porque ese pueblo tuvo contacto, por ejemplo, con mercaderes? Uno. Dos, ¿es porque hubo una pequeña comunidad allí que les influyó mucho y les convenció? Estilo Tarzán. O tres, ¿es que realmente son judíos de verdad, pero que por contacto con la población de la zona han ido perdiendo poco a poco sus costumbres, incluso su aspecto, y se han ido mezclando con la población de la región, pero son auténticos judíos, como sea el caso de los falasas? Bueno, pues el desentramar esto les ha llevado a los estudiosos judíos siglos y ahora prácticamente lo tienen ya resuelto y podemos comentar algunos casos. Pues vamos a comentarlos. Hombre, lo bueno es que cada cierto tiempo aparecen noticias en la prensa donde aseguran que algunos grupos por ahí marginados en zonas remotas del planeta, pero que son judíos o practican el judaísmo, se consideran que son descendientes directos de alguna de esas tribus. Entonces, bueno, pues surgen teorías más o menos absurdas. Una de ellas, posiblemente la más difundida, es la que habla del pueblo zíngaro dentro de los distintos orígenes. Ya sabes que se habla de que si los gitanos proceden de los egipcios y proceden realmente de alguna de las tribus perdidas de Israel. ¿Por qué? Porque como los zíngaros dentro de su mitología pretenden ser los herederos de Abrán y de Sara, pues ellos, bueno, pues justifican en parte esa laguna o esa sequía de datos que hay para establecer un poco de dónde proceden los zíngaros o los gitanos. Bueno, pues dicen que podía ser de una de las tribus judías. Bueno, otras teorías que se han elaborado, por ejemplo, recientemente se habló de que los actuales judíos etíopes pertenecían a la tribu de Dan, pero sin ningún tipo de justificación, por supuesto, ni de prueba. Bueno, en el Japón aparecieron miembros de la tribu de Cebulón. Decían algunos, ¿no? ¿Por qué? Porque practicaban el judaísmo y pensaban que eran de la tribu de Cebulón. Hace muy poco, y cuando te digo hace poco, es en el mes de abril del año 2005, pues apareció otra de estas noticias, además con un titular periodístico muy llamativo, que decía, una de las diez tribus perdidas regresa a Israel. Bueno, ¿qué tribu perdida? Si estaba perdida puede regresar actualmente a Israel. Estamos hablando del 2005. Bueno, pues lo que hablaban era que se había identificado que este grupillo de israelitas que se había encontrado por ahí en una parte remota del planeta, estamos hablando en la India, pero cerca de la frontera con China. O sea, que había una pequeña comunidad que todavía seguían practicando sus ritos judíos y la identificación que hicieron los expertos, entre comillas, es que pertenecía a la tribu de Manasés. Manasés, para que nos hagamos una idea, no está dentro de esta lista que he dicho de estos hijos de Jacob, sino que Efraín y Manasés descendían de los dos hijos de José, que José sí era uno de los hijos. Entonces, bueno, pues los hijos que tuvo José, que era Efraín y Manasés, se convirtieron a su vez en sendas tribus. Bueno, pues la de Manasés es la que ahora parece que vuelve otra vez a la palestra diciendo que son los que regresan a Israel y que durante muchísimo tiempo estuvieron en el noroeste de la India, cerca con la frontera de China. Estaba en Birmania, son las tribus de Mina y Mina Benasé. Y los dos rinden culto, fíjate, a un dios que le llaman Yahvé, es decir, muy parecido, la pronunciación y efectivamente ellos alegan ser judíos. Ahí tienen como símbolo igual, este de David, y es uno de los casos más notables. El que cita Jesús de China son los Chang'an, que es Chang'an, que es una tribu china, que se considera a sí mismo heredera del pueblo de Israel. O sea, ellos se consideran hijos de Abraham y lo manifiestan y afirman constantemente, aunque realmente no tienen ningún rito, ni ninguna tradición que lo pueda probar. Es muy curioso porque en el caso de los... Hay una pequeña tribu Pastún en la frontera entre Pakistán y Afganistán que se llaman a sí mismos Ben Israel. Son musulmanes, sorprendentemente. Son musulmanes y como para no ser una región. Pero la verdad es que, aun siendo musulmanes, ellos se consideran descendientes del pueblo de Israel y se denominan a sí mismos hijos de Israel. O sea, es un buen nombre, es Ben Israel. Entonces, claro, ahí los investigadores de la ortodoxia judía no encontraron ningún elemento de prueba de por qué podían estar allí, aunque hay toda una teoría muy aventurada de que probablemente llegaron durante los tramos finales del imperio de Alejandro Magno, es decir, al reino greco-bactriano, como colonias judías de comerciantes en la ruta de la seda, que pudieron haber acabado en una región como esa. La verdad es que no deja de ser llamativo. Lo de Birmania es sorprendente, porque, claro, parecen birmanos los de Yaunisa. Y luego, finalmente, están las dos grandes rarezas de África, que son los falasas y los lemba. Bueno, si queréis, empezamos por los falasas o por lemba. ¿Por qué los falasas, por ejemplo? Los falasas son muy conocidos por la tradición, básicamente porque en los años 80, el gobierno de Israel hizo una campaña para llevarlos a Israel una vez que se había aceptado que formaban parte del pueblo israelí. Los falasas son un pueblo, obviamente, de raza etíope, son negros. Sin embargo, lo que sí que es cierto es que la tradición ahí es enormemente fuerte, dado que los falasas se consideran descendientes del primero, es decir, de la reina de Saba y de Salomón. Y lo que no deja de ser curioso es que se sabe perfectamente que la clase dirigente etíope, ahora cristiana, era procedente, procedía a algún lugar del sur del Yemen. Claro, pero ellos no hablan como tribu perdida, sino que hablan de los descendientes, realmente de Menelí, que era el fruto que tuvo Salomón con la reina de Saba. Y son los custodios de Arca de la Alianza. No, pero no tanto ellos, sino más bien los cristianos ortodoxos, porque ya sabes que allí en Etiopía hay una mezcolanza de culturas y también de religiones. Pero sí, ellos no hablan de que sea una de las tribus perdidas, que sería lo más fácil, sino que todavía se van como más lejos a una mitología más inverosímil, un poco basada en su famoso libro, el Nebrakegaz, que es el libro sagrado suyo, es como la Biblia de los etíopes, para justificar que realmente Menelí tuvo descendencia y que en gran parte, durante muchísimo tiempo, fueron los custodios de la auténtica Arca de la Alianza. Luego ya sabes que ahora la versión que dicen que no, que ellos tienen una copia que les dieron gato por liebre y que lo que están venerando o eso que se conserva en esta iglesia de Santa María de Sion, en Aksun, pues realmente sería una copia. Ellos dicen que no, pero como nunca la dejan ver, no la dejan analizar, pues a saber que no. Pero en todo caso, la original, si está en alguna parte, nadie lo sabe, a pesar de que los judíos falasas consideran que son... Y de hecho, el gobierno de Israel a los falasas sí los conocen a los judíos y los reintegró a todos a la sociedad israelí. Se los llevaron a todos cuando la gran hambruna etíope de los años 80 y lo triste es que han acabado muy mal en general en Israel. Forman parte de una minoría muy marginada con unos índices de SIDA muy altos y la verdad es que a pesar de la integración de algunos de sus grupos, los falasas no han tenido... Son probablemente, con la gran capacidad que ha tenido de integración Israel de pueblos muy diferentes, que es su único vínculo realmente a la religión y poco, pues realmente los falasas no son el grupo del que sentirse más orgullosos. Y luego queda lo más raro de los raros de los raros que son los lemba. Porque los lemba son una cosa realmente pintoresca. Los lemba son una tribu surafricana que sostiene que desciende de Israel, o sea, que son israelitas y que son judíos. Ellos se autoproclaman judíos y de hecho, ellos afirman cumplir algunas de las normas básicas del judaísmo. Sin embargo, la situación de los lemba, no solamente el lugar donde están, ellos además, el dios al que rinden culto se llaman Gwali, pero ellos afirman que fueron los introductores del primer culto de un dios único en el sur de África, lo cual parece ser que es cierto. Lo de los lemba no hubiera sido más que una cosa de chistes, no hubiera sido porque una de las leyendas lemba habla de que ellos proceden de una ciudad muy lejana llamada Sena que se encontraba a mucho tiempo en navegación en el mar hacia el norte. Lo curioso es que un investigador que es el doctor Parfit que estaba muy intrigado por la historia de los lemba, se dedicó a hacer una serie de pruebas muy curiosas tanto de tipo genético como de tipo cultural a ver si encontraba algún lugar que pudiera simbolizar o representar la perdida ciudad de Sena y la ha encontrado o la ha encontrado en Yemen. Entonces parece ser que sí, que es posible que los lemba tengan o desciendan o al menos una parte de su grupo dirigente que luego se mezcló con la mayor parte de la población del sur de África, bueno, de su grupo, de una tribu perdida israelí que vivía en algún momento de la historia en la zona de Sana. el famoso Yemen feliz, es uno de los territorios donde estaba la reina de Saba. Exacto. Con lo cual se encaja un poco esa especie de historia mitológica, ¿no? Porque evidentemente todo este tipo de cosas no se pueden fundar nunca en pruebas. Pero vejate, si ponemos ya un poco las más disparatadas de las que yo he escuchado cuando hablan del origen o dónde podrían estar alguna de estas diez tribus perdidas, se habló en su momento de que claro, como no se encontraba por ninguno de los lugares desconocidos, por más viajeros que reportaran noticias, se habló de que a lo mejor estaban en el interior de la Tierra, la famosa teoría de la Tierra Hueca, pues el capitán Siemens comentó que ahí también estaban las diez tribus perdidas. Bueno, ahí los dinosaurios estaban todos metidos, ¿no? Haciendo una especie de comunidad ecológica. Y la más extraña de todas, es decir, cuando ya se empezó a descubrir África y se vio que allí tampoco estaban las tribus perdidas, descartando, por ejemplo, la del libro de Mormón, ¿no? De Joseph Smith, que no habla de las tribus perdidas, pero ya sabes que dicen que los primeros pobladores fueron realmente también judíos. Bueno, descartando ese tipo de teorías, la más curiosa es un historiador, John Sadler, que la ubicó precisamente en Europa, que ya es temeridad, porque precisamente si algo había conocido era precisamente el continente europeo, ¿no? Pues él dijo con una serie de argumentos totalmente estrafalarios que se convirtieron, o parte de alguna de esas tribus perdidas de Israel, se convirtieron en los sestitas, que cruzan el Cáucaso, en fin, costean el Mar Negro, recalan en Alemania y allí se transforman en los sajones, o sea, que ya son ganas de estar ahí. Sí, sí. Él intenta demostrar que los anglosajones tendían de unas tribus perdidas de Israel. Claro, claro. Pero dio tantas vueltas que no sabía cómo hacerlo. Era una cosa, bueno, a los tiempos intentar demostrar el origen de pueblo elegido de los ingleses en el siglo XIX. Pero la verdad es que no deja de ser curioso el hecho cierto de que haya varias comunidades en el mundo a fecha de hoy que conservan símbolos israelíes teniendo unos aspectos que realmente difieren mucho de lo que nosotros sigamos un judío más habitual. Interesantísimo. Este destino de las 10 tribus y de las pérdidas de Israel ha sido el asunto que hemos abordado en el monográfico con Carlos Canales y Jesús Callejo. Hasta la semana que viene. Muy bien, gracias Bruno. Hasta luego.